Algo muy importante que tú debes de saber es que hay que minimizar los riesgos cuando iniciamos un negocio dentro de eBay o donde sea. Es importante porque nosotros tenemos que cuidar nuestra plata para que nuestra plata crezca. No es simplemente ir, comprar un producto y ya quiero ponerme a vender. Mucha gente comete ese error. Por eso, más adelante en otro video les enseñaré cómo aplicar algunos filtros para que ustedes no cometan errores que mucha gente comete y ustedes puedan y tengan la ventaja de poder comprar un producto que en realidad se venda. Así es que si quieres conocer más, síguenos. Hasta la próxima.